Muy buenas amigos, veis que pedazo de noticia, o sea, pedazo de noticia que os traigo, es que no sé por dónde empezar. ¿Os podéis creer que se puede hacer con un vehículo híbrido enchufable de MG el récord de 2208 kilómetros recorridos con un único depósito y con una única carga de la batería? 2208 kilómetros. Y diréis, bueno, pero eso a saber, no sé qué, será falso. Amigos, certificado por el World Record Guinness. Sí, amigos. Bienvenidos, mi nombre es Alejandro Pérez, gracias por estar aquí. Este vídeo va a ser cortito, así que suscríbete, dale a like y caja de comentarios todo lo que te parezca esta noticia, porque este coche promete mucho. Amigos, hemos sabido en el día de hoy que la gente de MG Saig, de hecho, Rowey, con el Plug-in Hybrid, el D7, este modelo que yo en más de una ocasión os he dicho que será un modelo tanto eléctrico como Plug-in Hybrid, que podría llegar a Europa y muy interesante porque podría venir a precios muy buenos, ha roto un nuevo récord Guinness y dejando, en este caso, con la oreja un poco tiesa, tanto a BYD como a Gilly. ¿Por qué? Porque ha conseguido, con único depósito de combustible y una única carga de batería, recorrer 2.208 kilómetros, con un consumo real de 2.49 litros a los 100. El anuncio se ha producido hoy, día 28 de octubre, donde se unen, en este caso, a BYD, a Gilly y a Cherry, en pruebas de coches capaces de superar los 2.000 kilómetros de autonomía en pruebas realizadas. Este récord Guinness es una auténtica locura porque demuestra que se puede viajar, y mucho, con un Plug-in Hybrid, con la nueva tecnología de MH, de sistemas híbridos, Dual Mode Hybrid, que monta MG, entre otros modelos, el MG EHS o HS Plug-in Hybrid. De hecho, la prueba ha durado cuatro días para poder recorrer todo ese tiempo, y ha estado certificada en todo momento por el récord Guinness, por lo tanto, no hay trampa ni cartón posible, y les ha llevado desde Lanzhou hasta Urumqi. Durante ese tiempo, el coche ha pasado por la zona de Yajuan, Dunhuang y Turpan, así como otros sitios, y además ha subido montañas, bajado montañas, ha llegado a temperaturas de menos 8 grados, y ha tenido temperaturas máximas de más de 28 grados. O sea que viene una ventana térmica de más de 30 grados de diferencia. La diferencia de altitud ha sido de más de 1.600 metros, por lo tanto, no han cogido una zona llana y han estado dando vueltas, sino que han hecho una prueba real de consumo. Este coche es el D7, es un plug-in hybrid, que se presentó en noviembre del año 2023, con un motor de combustión de 1.5 litros, con un ratio de compresión de 16.1, y una eficiencia energética térmica del 43%. BID y Gilly están peleando por 45-46%. Este coche es súper eficiente, hasta el punto que, con su potencia máxima de 82 kW, unos 120 kW y 135 Nm de par motor, ha sido capaz de conseguir esta impresionante prueba. De hecho, esos 82 kW son los motores de combustión. Si sumamos el motor eléctrico, son 150 kW más, o nos vamos realmente a la configuración del MGHS plug-in hybrid, unos 180 kW, y hace 180 kW, perdonad, y tiene un par motor acumulado de 330 Nm de par motor. Una berlina de 4,89 m de largo, 1,89 m de ancho, y 1,51 m de alta distancia entre ejes de 2,81 m. Muy interesante. Es una competencia real de homologaciones, es una competencia real de pruebas de resistencia, y sí, no la habrán hecho a 120 por hora, la habrán hecho en las condiciones óptimas para conseguir el máximo de distancia posible. Pero cuando viene firmado y ratificado por el récord Guinness, la verdad es que es un récord que me da confianza, que me parece impresionante, y que demuestra que la tecnología híbrida de MG está en un punto ahora mismo muy, muy, muy interesante, y que puede dar muchísimas sorpresas en los próximos meses y años en el mercado europeo, tal y como está poniendo el tema de los aranceles a los coches mediante China, y que nos traigan cada vez modelos más interesantes y a precios más asequibles. MG D7 Hybrid Plus. No, MG D7 Playing Hybrid. Es como se denominara ese modelo cuando llega lo más seguro durante 2025 al mercado europeo, sobre todo después de lo que está pasando con los aranceles, como os decía, y de ver este tipo de pruebas. Es un coche muy interesante y que creo que puede dar grandísimas alegrías, en este caso, al fabricante Saig, una de sus marcas es Rowey, y siempre os lo he dicho, porque a mí me lo han dicho así, todo coche de MG que venga o que Saig fabrique bajo el paraguas de Rowey, es súper fácil convertirlo en un coche de producción de MG. Así que atentos a esto, porque el coche promete mucho, y creo que nos puede dar grandes alegrías por parte de MG en un híbrido enchufable, que, oye, no te va a hacer en las condiciones diarias dos mil y pico kilómetros, pero mil cien kilómetros entre depósito de combustible más batería, sí que te va a hacer, y son unas especificaciones muy interesantes para mí y a vosotros, para un coche que luego también tiene unos precios bastante ajustados en China, habrá que ver al precio que hay en Europa. Así que felicidades a Saig por tener uno de los híbridos enchufables berlina más eficaces del mercado, según certifica el World Record Guinness. Como siempre, amigo, gracias por estar aquí, mi nombre es Alejandro Pérez, tu comentario, ¿qué te parece? ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!